En la costa, sierra y selva, ahora todos comentan, todos hablan, porque su estilo es totalmente original. Sí, aquí está, la embajadora de los Andes. Hoy va a llenar y siempre contigo, la voz natural del folclor. Para que te acuerdes. Cada noche que pasa, cariñito mío, sueño con tu amor, no sé qué hacer, cuando me despierto y ya no estás conmigo, solita de rabia en ocho lloro. Cada noche que pasa, cariñito mío, sueño con tu amor, no sé qué hacer, cuando me despierto y ya no estás conmigo, solita de rabia en ocho lloro. Amores, yo tengo cariño de sobra, pero por tu amor no sé qué hacer, pagaré el precio para yo tenerte, pero no me digas que no, que no. Amores, yo tengo cariño de sobra, pero por tu amor no sé qué hacer, pagaré el precio para yo tenerte, pero no me digas que no, que no. Cada noche que pasa, cariñito mío, sueño con tu amor, no sé qué hacer, cuando me despierto y ya no estás conmigo, solita de rabia en ocho lloro. Cada noche que pasa, cariñito mío, sueño con tu amor, no sé qué hacer, cuando me despierto y ya no estás conmigo, solita de rabia en ocho lloro. Amores, yo tengo cariño de sobra, pero por tu amor no sé qué hacer, pagaré el precio para yo tenerte, pero no me digas que no, que no. Amores, yo tengo cariño de sobra, pero por tu amor no sé qué hacer, pagaré el precio para yo tenerte, pero no me digas que no, que no. ¿Tú qué dices? Alcio Guamán y Estela Rosas Paukar, de esa muertecita. ¡Otra vez, otra vez! Palomita, misajera, dile que lo amo, que vivo pensando en su amor, o por la tarde en el río, dile que lo espero para no entregarle mi corazón. ¡Para el galán de las madrugadas, Zacarías Huarcaya! ¡Salud, salud! ¡Hasta laika! ¡Hasta laika! ¡Suscríbete al canal!